Bueno, yo cuando el set oficeste llegó aquí yo marché para buscarlo. Bueno, pero cuéntenos un poco lo que sabe de esta historia. Ya no puedo. Yo no reconozco nada ni nada. Vino vestido con una camisa sin cuello. Que podía ser así. A ver, le he quitado una sotana, ciertamente. Pero entonces, desde el punto de vista del comportamiento de él, podría ser muy poderoso. En lo cual también sí sotana. La primera parada, que era piccola. Bueno, pues, el rojo. Llega a mi barro con él. Y él gritó, ¡Viva Cristo Rey! Y entra de ver por este abuelo. Y allí, por lo fusilaron. Y lo veo, el fotógrafo, como he visto, era un hombre. Y, no sé si se le llamó el mar. No sé si se cambió el nombre. No sé cómo se llama ahora. Pero parece ser que le llevo una fotografía. A... 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 Le mandó una fotografía de él. Y sale por todos los periódicos. Pero no sabemos quién es. Porque no sabemos quién es. Pero no. No podía venir de aquí. De aquí no ven. No. Porque algunos lo conocerían. Y entonces, pues, el que viniera de Barbastro. Puede ser. Puede ser. Que esto es una... Imaginación. El convento de Barbastro, donde mataron a 61 frailes. Y sí. A algunos los... A algunos los... A algunos los extranjeros. Y a algunos los... A algunos los... Que no sé cuántos. Se escaparon. Y entonces. No puede ser uno de ellos. Que se escapara. O que se juntará. Por la... Por la trompa. Por la trompa. La trompa. Que no era una trompa disciplinada. Porque... Eh... No eran disciplinados los sindicatos. Que no... Que eran enemigos de la disciplina militar. Y se buscarían... hacer su voluntad, su voluntad como una pregunta de verdad, que no querían su voluntad. Y así en la tierra, como en el cielo, que mataban a algunos de muchos. Y bueno, a lo menos había doce mis indícatos que llevaron a la tierra. Y el ejército, mientras tanto, estaba allí tomando el sol y estaba orientando al coronel Villalba de Barbastro, que por los de los momentos quería no participar en la guerra, no ir a favor de los lujos. Pero a última hora, no sé qué pasó, pero resulta que era muy importante. El ejército le dijo que por qué no luchaba y dijo que lucharía cuando se lo mandara el capitán o lo que fuera. Y el coronel Villalba, pues cuando acabó la guerra, resulta que quiso volver al ejército. Y Franco no se lo consintió, pero por la vista las ideas eran de derechas, no vamos de derechas, no. Eran de su elevación contra el anarquismo. Por la vista de la anarquía, aquello ya era más que el comunismo. Porque este hombre, que estuvo en un Florite de Gerén, lo vivieron y estuvo en un hospital de madera de Sietamón, en un huerto. Y lo mandaron a Tarragona y se convirtió voluntario a la guerra con los anarquistas. No porque fueran anarquistas, sino porque les parecía que eran por la gente. Pero se convirtieron los comunistas. Los comunistas también se convirtieron. O sea que allí había una división terrible, una división terrible. entre anarquistas y comunistas y los comunistas, lo que querían la dictadura total. Total. Era Stalin y era el dios. Y mataban a la gente. Y bueno, y a la iglesia la querían deshacer. Y en barbastro es la mayor prueba mundial de lucha, de extracción, contra la iglesia. Porque vamos a estar los muertos como una grava. Igual. Y los muertos de la religión y los muertos de tempo. Que a este, a un amigo mío de la diputación, se temen de meter a su madre. Una cosa sanguera, una cosa sanguera. A la venga vamos. A la venga vamos.